Más investigación en el público en el régimen nos vemos en el próximo video compañero se redespliega vienes ¡Más caja! ¡Cosiles en rena! ¡Cosiles en rena! ¡Somenazas en el área! ¡Cosiles en rena! ¡Cosiles en rena! ¡Cosiles en rena! ¡Cosiles en rena! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Cosiles! ¡Cosiles en rena! ¡Dale, yo te cubro! ¡Yo te cubro, yo te cubro y me trajo que compro una caja! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Aquí viene! ¡Contra el pares! ¡Contra el pares! ¡Lecito! ¡Se está hablando la mierda! ¡No puedo! ¡No estoy hablando! ¡Aquí viene! ¡Lecito Largo! ¡Lecito Largo! ¡Ahh! ¡No lo vi! ¡Buena! 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 ¡Lecito! ¡No puedo! ¡Abra mi arma! ¡Bajor! ¡Donde mi amor! ¡Donde! ¡Esperate! 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 ¡Lecito! ¡Esperate! Va ¡Aquí no va la dieta chica! ¡¿Cómo me lo viste?! Me cuidan las armas y me ponen un ataque Si quieren ocupar No, 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 acá están las cosas ¿Lo mataste el de abajo Leo? Si, lo mataste Si, si, está como Tonga ¡Bajo! 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 ¡Quipo! ¡Quipo! ¡Te manqué! ¡Atala! ¡Uy! ¡Viven atrás! ¡Viven atrás! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡No! ¡Tienes corpenta boludo! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Tienes corpenta! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo se ponen un ataque? ¡Es un ataque... ¡Preciso! 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 ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¡Tsong! ¡Nos está conoce! ¡Dame la plata! ¡Hmmm! ¡Alcónado muchos años! ¡Paz! ¡No tienes convertido! ¡Uh! ¡Nos vemos! ¡Está ocupado! ¡Paz! ¡Annónado! ¡Paz! ¡Gracias! 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 ¡Ni murio!